La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dios, no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Señor, yo te amo. No, no sé dónde estuviera. No sé dónde estuviera. No sé dónde estuviera. Cristo yo, Cristo yo te amo